Hola chicas Mira Que bien queda sin marca Soy imperfectamente perfecta Y me encanta Estas camisetas Con mensajes Hola encarna malen Bienvenidas Que madrugadoras Es que se me ve la etiqueta por aquí Hola Rebeca Hola Es que es preciosa la camiseta Hola malen cariño Buenas noches Hichaso Bienvenida Buenas noches Hichaso que tal Hola Norita Bienvenida que madrugadora Hola Nora Hola Leire Hola Virginia Buena nit Bienvenidas Hola Blanche Buenas noches Suriñe también a ti cariño ¿Estás viendo en Youtube? Sí Hola Irene Sí Me está saludando Gaby Gaby ahora Buenas tardes Suriñe Hola Susana Hola Susana Hola Auro Me está llamando Izaskun Qué casualidad Hola Auro Buenas noches Buenas tardes Noches todavía Hola Yolanda Buenas tardes Hola Susana Hola mis juegras Hola Isabel Hola Isabel En la emisión de Pineda ¿Has creado una emisión nueva? No Le he dado a la que estaba ¿Y qué hago? Bueno Empiezo No sé Hay cinco personas en la espera En el nuestro Vale Pues nada espero La cambio A ver Madre mía Esto es la pega limonera A ver ¿Qué tal chicas? ¿Cómo lleváis la semana? Le he dado como siempre Vale Vale Bueno nada chicas Hola chicas Ya decía yo Qué raro Ustedes en este Hola Isabel Hola Esperanza Consuelo Buenas tardes Hola Isabel Bienvenida Hola Isabel Conchi Me ha llegado el pedido todo bien Pronto llegará el cupón de la madre Vale cariño Tú me dices Vale Sí Isabel Es que no sé qué he hecho No sé qué he emitido en otro lado De No en el que estaba programado Hola Isabel Hay Chiver Hola Isabel Nueva aquí Bienvenida Hola Susana Ana Hola Isabel Con mucho calor Aquí ha hecho 30 grados o así ¿No? Estás cansada Suriña Es que ya sí que se nota el paso de la semana Más el calor Parece que no Pero El calor El calor Hola Marisabel Hola Isabel Hola Loli Creo que me he dejado alguien seguro Sin saludar A ver Por aquí Hay Chiver Susana Vale Creo que estáis todas saludadas ¿No? Bienvenida Loli Hola Hola Begochu cariño Loli Hey Virginia Después de 13 meses de baja Hoy por fin encuentro Bueno Empiezas a encontrarte mejor Pues nada Es la primavera Que la sangre altera Para ti ha sido bien Vale Isabel Ya se ve por aquí Vale Hola Pepita cariño Bueno Dice Susana como aquí Hola Esperanza Sí Virginia Hay que Hay que ser positiva Que yo siempre digo Que lo bueno Atrae a lo bueno Hola Chari Bienvenida Hola Chari Buenas tardes Hola Mari José Caiso Merche Buenas tardes Hola Begochu Eso es Begochu Muy bien Bien dicho Animamos a compartir chicas Que hoy se sortea una camiseta Súper primaveral Es preciosa Ahora la vamos a enseñar Hola Piluchi cariño No se escucha Sergio es que no ha hablado Está ahí Con sus bolis Mordiendo bolis Está Como no está comiendo chuches Está mordiendo bolis Hola Luisa Hola Luminita Buenas tardes Hola Nuria Buenas tardes Hola Isabel Bienvenida Hola Isabel cariño Gracias Ana Gracias Ana Buenas tardes María cariño Hola a todos Bienvenida Hola Royana Buenas tardes No vamos a liarnos mucho aquí Con las presentaciones Os iréis incorporando Vamos a empezar con las cositas Que quería comentaros Antes de empezar El directo Hola Lea Buenas tardes Que eres nueva Creo Hola Eli Hola Paloma Hola mi Palomita Que estaba aquí antes Te vi rebe y te llame Pero como ibas con los cascos Ah si Tú no la Nunca No la hables jamás Te saluda No sé que yo Si Ella va en su mundo Es como si llevas una escafandra Aislada del universo Hola Ana María cariño Hola Mercedes Bienvenida Hola Manoli Mercedes no me olvido de ti Ya hablamos mañana Tranquilas Que no me da la vida Y bueno Que tenemos que hablar No te preocupes Hola Puri Hola Nerea Marife no sé si está por ahí O está en su Facebook No lo sé Vale Bueno vamos a empezar Con las presentaciones Para las nuevas Y para las que vean el vídeo Que hay gente nueva Vale Divina juventud Si si Mi hermana es Siéndome Peter Pan Total Que liosa Hola Mari Carmen Gabón Edurne Pues es verdad No quieres crecer Es lo que hay Bueno Mi nombre es Vero Nos llamamos Quierete Mucho Estamos Hola Trini Bienvenida Trini Estamos en la calle Ferreo Número 7 En Almán Salvacete En redes sociales Como Quierete Mucho Curvy En Facebook, Instagram, Youtube y TikTok Página web Quieretemuchocurvy.com Y Whatsapp no fijado Abajo Hoy no cobras Hola Marife Ah estás al lado Vale Vale Y Whatsapp 664-384-071 Que en breve Aparecerá aquí abajo Que Sergio no cobra hoy Gracias Paseada por España Gracias cariño Y Hola Dolores Cariño Hola Tenemos Eh Tallas generosas Para mujeres estupendas Vale Lo digo todos los días Es decir lo de los pagos Pero bueno Como sabéis Tenemos tallas generosas Para mujeres estupendas Desde talla 44 Más o menos Alguna y más pequeña Hasta 64 Y hasta 66 Porque hay cosas que son muy Muy Hoy no sé De primera se pide por aquí Especificado Eso es En los directos se pide En el momento Y si no Eh Me hacéis pantallazo Y me mandáis Porque claro Hay gente que lo ve en el directo Y me mandáis Porque hay veces Que se puede conseguir Vale Eh Que más Hacemos Eh Pago con tarjeta Bizum, Paypal, transferencia Y contra reembolso Con un recargo de 3 euros Eso El recargo de 3 euros O sea El reembolso En el Whatsapp Vale Porque la página web No da acceso Para las nuevas clientas Eh Os registráis en la página web Y Para hacer el pedido Porque tenéis la primera compra Que más Que más Isabel Todo genial Para no variar Que bien Me alegro mucho Isabel Cariño Contigo da gusto Hija Todo te queda bien Una maravilla Que más Tengo chuches Dice Durne Que maluca Que maluca Vale Que más Que más Vale Pedidos Eh Los gastos de envío Gratis hasta 50 euros Hola Marije Me acabo ya De llegar Lo de Bebelica Todavía no lo he soltado No sé si está lo tuyo Vale Mañana hablamos Para que sepas Que no me olvido de ti Durne golosona Si si Golosa Golosa Que nos ha mandado la foto A jodida Eso durme muy bien Calle Para que no nos deshice Salva Una Esta de cristal Un tarro de cristal Hasta arriba Y para todas las nuevas Hacemos directos Todos los martes y jueves A las 8.40 Eso es Hacemos Vídeos De novedades Y cosas de Pues eso Que hay últimas unidades Y demás Lunes Y miércoles Tengo una papelina De reserva Son de las buenas Son de las de Trini Si la he encontrado Por ahí Escondido Jolín Dejadme Que me estéis volviendo Loca Que pesados Sois Vale Pedidos Menos de 50 euros Los gastos de envío Son 5 euros Y te llega Al día siguiente Si no es viernes Claro Luego Hasta 50 O sea De 50 A 60 euros Son envíos gratuitos En envíos De 48 72 horas Y a partir de 60 El gasto de envíos Gratis A península El resto A islas Y demás Hacemos Pero La diferencia Es que nosotros Aportamos Los 5 primeros euros El resto Tendríais que haceros cargo Vosotras Hola Asun Uy Me acabo de Iba a leer Y se me ha ido Vale Hola Esperanza Cariño Buenas tardes María Teresa Bienvenida Bueno Vamos a explicaros Un poco Vale A ver Os cuento La semana que viene El lunes es fiesta Habrá vídeo igual Porque eso no cambia Vale Pero el martes Sabéis que empiezan las fiestas El domingo Y el martes es la embajada Y nosotros Vamos a ir Pero ya tenemos entradas Entonces no podemos hacer el directo Entonces Lunes y martes Habrá vídeo El miércoles Habrá directo Un poco especial Que así viene mejor Porque si para el día de la madre Queréis que os llegue Pues sale el viernes El jueves Y llega el viernes Vale Entonces haremos Vídeo Lunes Martes Y jueves Y el miércoles Haremos un directo Un poquito más largo Para compensar un poquito Vale Porque este año El martes Sorpresa Ah sí, sí Esto Estar ahí atentas Bueno ya lo publicaréis Hola Isabel cariño Ya lo publicaréis en redes Para recordar Ya lo pondremos Pero bueno Eso Lunes, martes y jueves Vídeo Y directo El miércoles Un pequeño cambio Que son las fiestas Y lo de la embajada Ya os haré un vídeo Que además estamos ahí Súper bien Colocados Encantadísima con mi ropita Medi en vero Gracias Ana María Ahí vamos a estar Nos vamos a hacer unos selfies Que lo disfrutes Dolores Que te ha dicho Que es súper genial Sí Ya Todo genial Así me encanta Bueno Pues vamos a empezar Con el súper directo Ana María González Avilla Estoy encantadísima Con mi ropita Medi en vero Lo acabo de leer Olé Ah chicas Y os vamos a enseñar Os lo acabo de leer Ahora mismo Si os da de camiseta Vamos a sortear Vamos Eso es A disfrutar cuando toca Sí, sí Ya sabéis que nosotros Somos muy formales Pero es que la embajada Hay que verla Al año que se nos la perdimos Ya Bueno Esta es la camiseta Que vamos a sortear Que es preciosa Es súper chula Llevo unos detalles Es que es espectacular Solamente tenéis que compartir En público Y comentar Para conseguirla Como siempre Aquí detrás Va el papelito Con el minuto Y segundo premiado Y por la parte trasera Es lisa En esta ocasión Es preciosa Súper suave Es de este tejido Es como líquera fría Es como las que enseñamos El martes Es la misma Tiene muchísimos detalles Además el color Estoy encantadísima Gracias Malen Cariño Es divina Bueno pues nada Si os gusta Ya sabéis Y compartir en público Eso es La bolita del mundo Chicas Vale Y comentar Muchísima suerte A todas Para mí Para mí Pues eso Ana María Llámala 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 Bueno Vamos a empezar Con la camiseta Que llevo yo puesta Que por supuesto Me la he comprado Porque es que Tiene mis colores Si hubiera puesto esto En rojo Hubiera sido mejor Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Es muy bonita Hola Luisa Que no falte Un pequeño vídeo Entonces Sí, sí Nosotros todos los días Vamos a cumplir Vamos a hacer los vídeos Un poquito más Igual un poquito más largo Pero no se os perdáis Porque va a haber cositas Muy chulas Hay obviamente Sorpresitas Pero bueno Seguimos No vamos a adelantar nada Que luego siempre me lío Y al final Bueno Camiseta número uno 140 de pecho 140 de cadera 70 de largo Y 40 de brazo Buenas tardes Mari Hola Mari Sí, Isabel es bonita La verdad Bueno, mirad Esta es por delante así Y por detrás Sencillita No tiene nada de nada Precio 12,95 El mismo tejido Esa viscosita Que es como un rasito Monísima Y como veis Para rojos Para negros Para grises Con cualquier cosita Una monería Preciosa Con la guerra que dan Ah, si eres tú El que lo has leído O sea, lo has escrito Es que la deis Ahí está Que no tiene marido Y el pa' ahí es uno Te da más guerra A ver, poco Sí, sí Deis mucha guerra Sí Bueno, yo a más Vamos, no Está sola y está Venga, vamos Con la siguiente Pues la voy a enseñar En más detalle Chicas Es preciosa Y las que lo estáis viendo Por YouTube Como estamos emitiendo A la vez en Instagram En Facebook En YouTube Lo podéis ver al derecho Las letras pone Soy perfectamente imperfecta Y me encanta Eso es Es preciosa Además parece que lleva aquí Como brilli aquí En el pelo Así impreso Es preciosa Los detalles Es súper chula Muy suavecita No se arruga nada Y es fresquita Es divina Y por detrás Viene Lisa Está súper bien Muy cómoda Precio 12,95 140 de pecho 140 de cadera 70 de largo 40 de brazo Chicas Todas las que se va Y probando veros Son de la misma medida Es el mismo modelo Diferente de estampa Vale Esta es muy bonita también Mucho colorín Y la verdad que es Una maravilla Es fresquita Súper bonita Súper original Las letras Súper bonita Me refería a vídeos De las fiestas Ah, vale Sí, sí Eso sí, mujer Sí, sí El año pasado Subimos una de la batalla De Almanza Pero como este fin de semana Pasado no nos hemos ido Pues no hemos podido subir Pero está en el año pasado He subido el vídeo De la batalla de Almanza Bueno Este sería número 2 Que también es súper bonito Así como en mi super fashion Aquí con las estrellas En los ojos Vamos con la siguiente Bueno, voy a enseñar así En más detalle La verdad es que es súper original Los detalles que lleva De tanto colorido Combina con todo Es una pasada Este modelo es El mismo Del primero Eso es Y saben muy bien Dad like en YouTube Chicas Uh Perdón Esa es la 3 La 2 es la que Este es el número 3 Que es la que se acaba de probar Pero viene estampada Por delante y por detrás Y os recordamos las medidas 140 de pecho 140 de cadera 70 de largo Y 40 del ancho De manga Precio 12,95 Un chollazo Es 95% de viscosa 5 de elastán Es súper súper suavecita Pregunta Rosa María ¿Qué medidas tienen las camisetas? Rosa María Las medidas son 140 de pecho 140 de cadera 70 de largo Y 40 del ancho De manga Precio 12,95 Lo que decía Que es un tejido Súper fresquito Muy suave No se arruga Nada Nada Y además Que combina con todo Todas las camisetas Que vamos a enseñar ahora Son Que vamos a 7 horas La misma medida Chicas Es que son chulísimas Son preciosas todas Y esta es la última Hoy solamente estas 3 ¿Vale? Este sería el número 2 Que es súper bonita La parte de atrás Por detrás Lleva Flores solamente Unas rosas Ahí con espinas Y la calavera Súper mega calavera Ahí Y de primeras Es Susana A ti te mola las calaveras Ahí chulísima Bueno Muy bonita también 140, 140 70 de largo Y 40 de brazo Una monería ¡Wow! Y los colores Es que son preciosos La verdad Y originales Que hay una vez Bueno Pues estas 3 Serían las que Vamos a enseñar hoy Vale Isabel Vale Isabel Te la guardamos Que es la de la calavera ¿Verdad? Que es que tardan En llegar los mensajes A los ¿Por qué? Concrétanos porfa Isabel ¿Cuál te gusta? ¿Cuál quieres que te guardemos? O sea Bien Es que cada vez No puedo quedar aquí ¿Por qué? No sé No me suena Que hay que decir Chavala Chavala No te la gustas Bueno Hoy vamos a hacer un Pasar Vas a ver Que es súper súper suave Isabel Concrétanos porfa ¿Qué dibujo te gusta más? Hola Ruti Bienvenida Bueno Vamos a empezar Con algo de tirantes La dos Vale Isabel Precio de la camiseta De la calavera 12,95 Las medidas son 140 de pecho 140 de cadera 70 de largo y 42 del ancho De manga Bueno Mirad que monada De Mickey Mouse La trasera es Negra Lisa Básica Sencilla Vale Begoña Pues si quieres Te la guardamos Monísima ¿La de la calavera? Sí ¿Cuál es la de la calavera? La dos ¿Había dos de la dos? ¿Hay dos? Vale Ah, pues se pide ¿Para quién era la otra? Pues la otra era para pagar Para pata Ruti ¿La ha pedido? Camiseta que llevas puesta Mide la... ¿Cuál? ¿Esta? Ha pedido el precio La camiseta Pero no la ha pedido Vale No, pero Begoña Si ha puesto Yo la quiero La de la calavera La del Mickey Pues eso Ah, vayaba Susana Tras miquillas Son tallas Únicas Ahora te las enseñamos Esas son 150 de cadera Y creo que son 145 de pecho ¿Esa que tienes puesta? Sí, sí Voy, voy La tiene Pepita Vamos Pero esperad ¿Qué tallas? ¿Qué colores? ¿Qué ha pedido Pepita? ¿Ha dicho la regla de Mickey Mouse? Si no he dicho ni las medidas Bueno ¿Tienes número? No Porque es Mickey Tirante Vale, Begoña Ya tengo guardado la... Os digo Sí, sí, Ruti Tranquila, Karen Vale Os digo 120 de pecho Pero bueno Da talla, eh Os quiero decir A ver Claro, se mide desde aquí arriba Entonces De aquí da un poquito más, ¿vale? Hasta 125 130 da, eh 150 de cadera Como veis tiene vuelito Y 68 de largo Precio 12,95 Vamos a enseñar los colores Esta es la negra En naranjas Que viene ahora muchísima Gabón Nerea, cariño Esto el cuerpo de brilli Yo negra Susana Vale, Susana Te la guardamos Ahí también disponible Vale, y Pepita ¿Cuál ha pedido? La negra La negra ¿En rojo? Sí ¿Ah, y otra? Sí, la que tengo puesta Básicamente En roja Que también es preciosa Susana ¿Cómo te sale? Susana Está en En YouTube Así que no te va a salir MF quiere una Fucsia Pero cuál Y esta En verde Manzana Que es precioso Es como un lima Más que manzana ¿Vale? Sí Es muy bonito En negra Para Mercedes Se la apuntáis Porque no hay No hay cariño ¿Mercedes cuál? La negra Pues sí Y con los brillantitos Es que es súper original Mercedes Cerdán ¿Qué precio tiene? Nuestra mujer de talla Generosa Para mujer estupenda Que se ha quedado flaquina ¿Qué? ¿Qué precio tiene? 12,95 Guau Y a dos chicas aprovechadas Súper bonitas 120 de pecho 150 de cadera 68 de largo Da medida bien Pensad que yo mido unos 60 O sea que tapa Lo que tiene que tapar ¿En qué color la quieres? Pon solo el color Vale, para Ana Tarda Pide una en negra Vale ¿Y la segunda negra qué? ¿La pide? Tampoco yo no la he visto Megonia Fil Ah, vale O sea, no, perdón Me estaba viendo loco Pepita Pepita La he pedido la primera Y Susana lo ve Que otra Bueno, vale Vuelvo a hacer otro barrido de colores Mientras apuntan estas Ayudantes que tengo Que son muy liosos Los dos ¿Qué onda? Van a cobrar Son muchísimo más bonitas en persona Chicas Hola, Merce Buenas noches Bienvenida, Merce La verdad es que son bonitas todas Porque estas también Y todo el cuerpo de brillo Y brilla Yo roja Yo roja, toma Vale, Merce Te la guardamos La fucse también Y la lima esta Es muy bonita A mí con negro este lima Me encanta Me parece súper bonita Luego podéis poner Una de las chaquetas De estas de pique Esas de 12,95 Y veis súper monas A reglas pero informal La verdad que son súper bonitas Medidas 120 Pero bueno Da hasta 125 130 Sin problemas Porque el de pecho Siempre al final Es como más elástica Y 150 de cadera Y 68 de largo Y precio 12,95 Estupendo María Teresa Dime si comparto bien Sergio La lima para Pepita También Vale Pepita Te la guardamos La verdad que son chulísimas Y es que son súper cómodas Y por el precio Es que es una camiseta Muy muy original Peque me puedes mirar Si María Teresa Está Rosa María Se pide primero Por aquí ¿Está compartiendo? Lo he puesto Rosa María Se pide por aquí Especificando el color Que te gusta Quedan estas Tres Así que No, no por aquí Rosa María Todo por aquí Porque Si estás viéndolo Pídelo por aquí Que a ver Que lo podemos pedir No os preocupéis ¿Vale? Creo que yo tampoco Comparto bien Ana Tarda Míralo Vale Voy Darle like Eso así que lo puedo comprobar Darle los likes Que me mirarás Si me va bien Sí, ahora Ahora enseguida te miramos Dale al like Dar a todas like Ahí Hola Margar Hola Margar Like que es el pulgar hacia arriba Vale, me hago chulo Te guardamos la fucsia La verdad es que es súper chula Mucho más bonita en persona Muy bonita Y además ahí tiene No sé Tiene un rollo muy chulo Yo es que es muy yo Además es larguita Es flojita Por eso Porque se vea Es que está muy bien Está bien Sueltecita Es muy mona Así que queda la naranja Y la azulona Bueno, siempre intentamos conseguir Cien por cien No os puedo asegurar Bueno, y ahora os voy a enseñar La que yo me he cogido Que vais Eh 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 No, de verdad que sí Toma Para que pita No, pero A ver Es que yo no la he visto así A ver Prepararos para esta Que también es chulísima 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 Voy Uy Ángeles, Sebastián quiere otra negra Te la juntamos, Ángeles Vale, Ángeles Te la pedimos Pero para ella no era la verde lima Era para Pepita A revés Ajá No, de verdad que no es chulísima Para Pepita Pero si Y también no era No, pero no estaba pedido Isa Campos La última de la calavera ¿Has oído? ¿Cuál era la última de la calavera? Hay que pedir De la dos Dos calaveras rosas MK Bueno, mirad esta Parece preciosa Lleva toda la corona llena de brilli brilli Las zapatillas Esa soy yo La reina de las zapatillas Que siempre llevo No me he puesto mis zapatillas Nuevas Para el cotón Aquí también La muy comodidad Todo en uno Bueno Vamos a enseñaros Las medidas Son iguales que la otra Pero esta Es como más La otra es como más Ángeles Te la hemos apuntado Sí, sí No te preocupes Está apuntada No te preocupes ¿Para pedírtelo? Sí, sí Para pedir Mañana mismo Es preciosa Mirad que monada Es preciosa también Con sus super brillis Y os decimos las medidas chicas Igual que la otra Esta camiseta tiene 120 de pecho 150 de cadera Y 64 de largo Y como no tiene mangas Pues no da mangas Tiene todas las mangas Tiene todas las mangas Tiene 95 de viscosa 5 de las Está en precio 12,95 Es súper chula En el cuerpito Es muy mona La verdad Es bien mala atención Es que es muchísimo más bonita En persona Y no se aprecia Es que tiene Hace como unos degradados Hacia los lados Y es como Súper especial Y además Todo el cuerpecito De brillis Hay más colores Disponibles Qué bonitas Todas cortas Para mi gusto Que no tapa bien El pandero Sí Es larguita Yo creo que sí Y no me estoy echando Para delante Me pongo derecha La camiseta blanca Para mí Vale, Merche Te la guardamos Es que son todas Súper chulas Quedan dos De todo negra Todas llevan brillito Es precioso De la corona Todo el cuerpo Todo de las zapatillas Y todo Van brillantes Es espectacular Para mí la fucsia ¿La has apuntado a Merce la fucsia? No Ah, vale Si no hay Si no hay en fucsia Apúntale La que ha pedido antes Y si no hay en fucsia Bueno Esta sería la negra Esta sería la lima Que es preciosa Y si no hay en negra En fucsia Sergio Pones negra O fucsia Es así de fácil Esta también Es una monería Y esta es preciosa también La verdad Que tiene unos colores Voy de reina de la noche La verdad que es una preciosidad Hola Jordana Bienvenida Por no cogerme roja Negra siempre Para mí corta creo Tiene 64 Pero Es un poquito más corta Que la otra Mira Pues es que se sube un pelín Pero depende también A ver Tú piensas que yo tengo Cotumelias No te enteras Sergio Hola Jordana Bueno Pues monísima también 12,95 Sigue enseñando Los colores Bueno Voy a enseñar así Más cerca Para que veáis los detalles Lo que hablábamos antes Es todo 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 Con brillantitos Pero que son como Más estilo tachuela De estos Que no se caen Pues si es que es verdad Zana Depende Está tapando el No Dice Ángeles Ángeles Te hemos apuntado La negra Te lo hemos dicho Tres veces No te preocupes Te la vamos a pedir Yo Personalmente Voy a decir la pelo Que te la pido Vale Pues si es que Depende del pecho Es verdad Zana Súper chula Hay disponible En negro Y la otra También Y En el verde Este intenso Que es preciosa Es que es súper especial Dice Marga Me ha llegado el pedido Y no he tenido tiempo De abrirlo Con mi nieto Bueno no te preocupes Ya lo abrirás Cuando eso Nos cuentas A ver que tal Con la ropa Y con tu pedido Y en fucsia Es que es preciosa En cualquier color Es espectacular Si os dais cuenta Lleva todo el relieve De la suela De las zapatillas Ya sabemos No es una sola Con la misma Somiseta Que cansina Ya que sí Que es muy bonita Está preciosa Ya pasó El verde para esperanza Vale esperanza De las zapatillas De las zapatillas Si Vale Bueno Ahora os voy a enseñar Esta Es básica Tela En vez de elástica Como las otras Que son camiseta Fijaros aquí Vale A mi me tira de aquí Vale Entonces tiene que ser Alguien que tenga Menos pecho Y más cadera Medidas Da 125 Si claro Pero O sea 115 Y estupenda 140 De cadera Esto si queda Más talla Pero tampoco Es que está No os tira Vale Te ha apañado El ser De nada Marga Gracias a ti Bueno Os voy a enseñar Colores Es como si fuera Blusa de crepe Vale Pero sin mangas Esta El precio Son 10,95 Tiene 75 De largo 50 de viscosa Y 50 de poliéster Es una preciosidad Para llevar debajo De kimonos Por ejemplo Es que es como básica Pero es que Voy a enseñar un kimono Así apreciáis Así de costa Apreciáis el tejido Hace así como simulando Con relieves Es que es súper Original El tejido Hola María Teresa Buenas noches Bienvenida Además que es que Estos tonos Sientan súper bien Tiene igual el tono De pelo que tengas Y esos que son Tonos intensos En verde Virginia Vale Virginia Te la guardamos ¿Cómo se llama esa? Yo que sé Pues tela Relieve Yo que sé O pico Relieve O básica Relieve O pico Relieve En amarillo Limón Que es súper Chula Hola Gregoria Bienvenida En negra Como no Y en roja Fucsia Hay Fucsia No Había en azul Pero está venida Para Virginia Y os recordamos Las medidas Chicas Parece una camiseta Básica Pero lleva Textura No le va mal Este Sus medidas Son 125 de pecho 140 de cadera Y 75 de largo Precio 10,95 Yo aquí como un plieguecito Que sienta súper bien Ahí en rojo Negro Amarillo Limón Y en verde Es preciosa Además es que estilizan Montones Escote Bueno mirad Veis Con este kimono Que bonito Chulisima Muy muy bonito Este kimono Ahora os voy a enseñar Más colores Después Pero bueno Para que os hagáis Un poco idea De que no siempre Hay que llevar Una manga corta O un lencero Que con una camiseta Así muy mona Que es un poquito Más vestida También podéis ir Un poquito más arregladas Mira que mona queda La verdad que es súper bonita Amarillo limón Para el chiver Para el chiver Muy bonito Vamos a ver Es que es amarillo Precioso Más Muy bonito Te va a encantar La verdad Vamos a seguir ¿Dónde se quedaba la tela relieve amarillo limón? Sin mangas Pues solo hay Sí Esperanza Yo creo que te vale Te vamos a recordar las medidas Este modelo tiene Si tienes Tienes que tener 115 de pecho Sí es verdad Porque es una tela Que no es elástica Si tienes más 115 de pecho 140 de cadera Y 75 de larga Pues un tejido Que no es elástico Generalmente Amo las medidas Pero son sin estirar Entonces yo creo que Si tu talla de pecho No es superior a O sea A uno A 115 Chicas Y recordaros Mirad Que pasada la camiseta Del sorteo Y es divina Para conseguirla Solamente tenéis que compartir En público Y comentar Muchísima suerte a todas Al final del directo Saldrá Bueno Señaremos el resultado Aquí detrás El minuto y segundo Del premio Y mucha suerte a todas Es súper bonita Muy cómoda Súper suave Y es divina Siguiente camiseta Que te enrollas mucho Vale la pena Vale la pena Bueno Mirad que monada Blusita muy suelta Cómoda De abajo Con mucho vuelo Precio 13,95 O sea No os quejéis Porque mirad Que pedazo de camisetas Estamos sacando Estos directos ¿Cuál te gusta Marga? Concrétanos Por favor No Esa es mía La del sorteo Vale 135 de pecho 185 de cadera Mirad que anchura tiene Y que caída De viscosa Y 75 de largo Esta es más larga 85 de viscosa 15 de la están Mirad en negro Es preciosa Mirad Ahí se ve mejor Tiene dentro Animal Print Sí Hay diferentes Y rayas Y de todo Y lunares Y de todo Y estos cromados Que depende como se vea Ese emplateado Metalizado Es preciosa Déjame que me la vas a subir Al piso de arriba Al red Joder Empieza a subir Y va a ir Madre Teresa Dice Corazones en verde Vale Diana Te guardamos la negra Y la otra ¿Cuál has dicho? Verde Madre Teresa Sánchez Vale Te la guardamos Madre Teresa Bueno pues nada En verde Lima O en verde Verde Diana la voy a irme ¿No? Sí Eso es Guajú la negra Son todas preciosas Y súper suavecita Esta sana Tienen fácil arreglo La metes de los lados Y ya está No tiene mal arreglo La verdad Y por detrás Si ves Tiene corte Verde lima Para María Teresa Sánchez Torres Vale Bueno vamos a acabar Fucsia En azul marino En azulón Y en negra Negra para Diana La habéis puesto ¿No? Sí Traseras son lisas La verdad que son súper bonitas Repito Medidas 135 De pecho 185 De cadera Y 75 De largo Precio 13 Con 95 Esperanza o la rosa Vale Esperanza Te la guardamos ¿El precio? 13,95 Guau Lo acabo de decir Me lo pregunta Es que Te vas a comer la fecha Para merendar La negra para Isa Campos Vale Isa Te la guardamos A ver Queda ¿No? Otra regla Trini Creo que ahora queda Otra rosa Sí No Rosa no Ya no queda disponible En rosa Trini Apúntala Te la apuntamos Para pedirte La Trini La rosita Vale Esta era Para Quizá Ana Qué pena que no sea Escote poco Son preciosas Escote pico Ya Son quininas La verdad que sí Pocos gotes Dice el chiver Coge la verde Que le has dado a Rebe Que la clienta quería lima Sí Ahora se la cambiamos Es verdad Gracias por decirnos El chiver ¡Ay! ¡Que te como bombón! ¡Ay! 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 Esta que la ha dado La ha un silopo Bueno Vamos a ir Alternando Lisa con algo A ver ¿Esta es la lima? Esta es distinta Negra había más Vale Que hay otra más Bueno Camiseta básica 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 A ver Que se me han colgado por aquí Estas camisetas La verdad que son preciosas chicas Son una pasada Claro Bueno Camisetas A la tarda ¿Puedo cambiar? Sí Claro Si hay Lo que quieras Bueno Mira Camiseta básica Súper cómoda Amplia Abajo En viscosa ¿Vale? 130 de pecho 100 Negra de corazones Para MF Y creo que hay una Sí Vale Queda una Monse Ríos Quiere a la negra de corazones Pues apuntársela Para pedir Porque ya no hay ¿A quién hay que apuntar la negra? La negra La negra Que había Y a Monse ¿Eh? ¿También está a pedir? No Hay una Entonces Esa es para Para Mari Carmen Que se llama Mari Carmen Y para Monse hay que apuntársela ¿Vale? Bueno Esta es básica Sencilla Cuello pico Porque siempre me decís Que no atraemos picos Hola Nuri Chica Recordad Te acabo de leer Ahora Karim Para la que no sepa Recordaros un segundín El modelo anterior Hay disponible en azul marino En azul Para mí la negra Dice Ángeles Ángeles te la pedimos En verde Pero de que de la nueva Estás liando a la gente Rebeca Deja ya eso Que es 1395 Pero para que sepan los tonos disponibles Pero que si la quieren en negra Si la pedimos Ya está No empieces a liar Porque ahora ¿Qué pide? ¿Qué ha pedido? ¿Qué? De la de corazones De esta Esta es la tercera vez Pues te lo juro Que es la primera vez Que te he leído Si No hay ningún mensaje Si nosotras leemos todos los mensajes Si no lo leemos Chicas Pónenoslo Es super raro Porque en YouTube No se saben perder Pero No se Vale Ana Tarda ha dicho esta negra Por la otra Porque esta es más ancha Y más larga De la otra no había Así que esta te la pedimos también Mira que ha pedido antes Entonces borraré la de antes ¿No? Sí se la ha echado Vale Bueno Vamos a dar las medidas De esta ¿Vale? Precio 13,95 Alguien había pedido antes la negra Pero no sé lo que había pedido ¿Vale? No En YouTube ha pedido alguien Y como no hay Cuando no se habla No hay comentario La ha pedido Ángeles Pero ya te he dicho Que se la apuntamos Pero la anterior No O esta negra Liza Las corazones Supongo Es que no lo sabemos Por eso Esta yo Pepita Esta es muy grande Para ti Pepita cariño Mira lo que tiene De aquí abajo Tiene 180 de cadera Y 130 de pecho Bueno Yo lo que tú quieras Pero La naranja mía Dolores Monse te dije Naranja Monse te la vamos a apuntar Para pedir Naranja Te la guardamos Vengo tú también Aquí en el naranja Y otra naranja No Pero se pide Te la pedimos Vengo tú Vale Para Vengo tú Esta blanca Es que vamos Es súper chula Y con el collar Nada Pepita cariño Bueno Os voy a enseñar colores Bugambilla Que también es súper chula Blanca Isabel López Que hay que pidiérsela Porque no hay más Es que no Como no me las puedo probar Allí Pues no puedo Además que vienen Con el collar Pero nada Que yo las pido mañana Y el lunes las tenemos aquí Miras que preciosidad El collar Y llevo los detalles Parece de piedras De verdad De minerales Hola Irene Uepa Mirad que chula Sí Parece de titani Para Vengo Chupedir Una naranja Parece el collar Del titani Chicas Qué bonito Y para Vengo Chupedir Y para Vengo Chupedir Una blanca Sí 25-38 el artículo Para que no se conoce Tomar moleado Qué bonitos Bueno Bugambilla En rojo Que te cojo Pero que es preciosa 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 Tiene un rojo pasión De estos Rojo intenso Es que no se aprecia Precioso Este es un fucsia Negra Claro Cómo no Vale Isabel Te guardamos Un azul marino de corazones ¿Ves? No sabía yo ¿Cuál quieres Nuria? Ángeles Sebastián Ángeles ya se la he apuntado Ángeles quiero una negra De la de antes Sí De las corazones Vale No me digas Nuria no digas Yo quiero Es que quieres cariño Porque si Espera Espera La naranja y la blanca Y todo esto son estas Sí Sí La naranja Si es que no se entera Hola Nuria Te lo he dicho 25-38 Lisa de pico Hijo de mi vida Es que yo no entiendo ya Liso Negro Para Edurne Vale Edurne Te la guardamos Toma Y con el cuidad De regalos Creo que me habéis saltado No lo sé Ana Yo no he leído nada Cariño Súper cómoda la camiseta Peque Mira a ver Ana le he apuntado ¿Pero cuál quieres? ¿La de corazones o la lisa? Ana ¿Quieres la de corazones O la lisa? Que la tengo ahí un poco No Nuria Estas son de tela Como de camiseta Es de viscosa Mira échate para atrás Tiene una caída No se pega nada Es que es súper chula Es básica Pero es que es divina Sin ti pero esto no va bien Lo he pedido yo Te la tenemos apuntada Pero Esperas un poco Sergio Esperas un poco ¿Quieres la lisa o quieres la de corazones? Porque yo ya es que no entiendo nada No saques antes de que te mire el referido No claro Voy a estar 7 horas esperando Como ya no estamos ¿La lisa también la quiere Begochu? ¿Queda? ¿Yo 10? Sí 13,95 Anda que yo de verdad Así como el martes súper bien Os acordáis ¿Verdad? Va a ser rojo pasión Hoy súper bien también Bueno Entonces quedarían La lima Que es preciosa Para todo lo que va a venir De pantalones Todavía no han llegado En Fucsia Y Bugambilla Quedan estos tres colores ¿Vale? Bugambilla Aprovechad la ocasión chicas Es que es súper buena camiseta Y luego pues bueno Si vais adelgazando Es muy fácil Le vais quitando vuelo Y os vais quedando Con una camiseta así Está muy cómoda Y sienta muy bien Está muy bien La verdad No sé cómo te aclaras ¿Por qué haces a mí? Jordana Hay que apuntarle Una lisa negra Porque no hay más Sí Es muy sencilla Pero al final Es que Muchas veces traemos Mucho Muy tal Y digo Para lo que Luego necesitamos De estampados Necesitamos también Lisas Gracias Ana cariño El caos Sí Sí De tanto Bueno Hola Maya Y Merche Bienvenida chicas Entonces quedarían Estas dos ¿Vale? Como esta Esa es para Dolores Para Dolores Y ahora Preparar los dedos Porque viene una Más bonita Más bonita Chicas Yo todavía No me he cogido Ninguna A ver si algún Me vaya Probando Hola Hola En qué color Hola Hola Ha quedado Ha quedado disponible En En verde lima En fucsia Y ya Y ya está No Vale Que no Dos horas Para sacar las cosas No Mirar esta Que bonita Y también es muy amplia De abajo Comodísima Encha de mangas Tiene vuelito Hola Noemi Buenas tardes Bienvenida Noemi Sergio Tú la lías más Pues claro No hay Parece mentira Bueno Esta Os voy a dar medidas Ahora mismo Porque es preciosa En todos los colores Os digo 13,95 el precio Estupendo 140 de pecho 180 de cadera O sea Hoy nos quejaréis Las más curvis Que tenéis Un montón de cosas Y 70 de largo O sea Es una preciosidad El brilli que lleva Es una monada Y luego va como pintado Así con estrellas Con todo 85 de viscosa Y 15 de poliéster Hoy no cenas Solo gominolas No Hoy Merche No está comiendo Te guardamos la roja Vas a ver que es preciosa En persona Es rojo Además rojo pasión Iba a decir Si no es roja Andar si la llevo yo Pues estoy tonta A ver Precio 13,95 Chicas Es preciosa La verde Manzana Bueno La verde Andalucía Más No Susana No hay más pequeña Cariño Ya la voy a preguntar Porque he visto En otro sitio Por si acaso En azulón En fucsia Que también es muy bonita Es súper chula Sí, sí Ana Es preciosa Está en un verde Lima Súper bonito Hola Petri No hay mitos Bienvenida Bienvenida Te la guardamos Así me gusta Con una naranja Y la negra Con cara Con cara Y la negra Es espectacular Que los negros Ya sabéis La naranja También la quiere Luminita ¿Hay más? No No hay más Habría que pedir Sí Sí, sí Nosotras Seremos Curbys Pero con mucho color Hay que se nos vea Y que se nos vea guapas Y guapas y modernas Negra lisa Para Yolanda Villalba Negra lisa No es Bueno La negra lisa No Hay que apuntársela Es verdad Vale No, esa es de collo redondo Quiero la blanca lisa Y una pregunta De las de atrás De las medidas Vale Ahora cuando termine Con estas Voy a enseñaros Las de atrás Vale Que hay alguna más Las iba a sacar En un vídeo Pero ya Las saco Gracias Petri Se agradece Cariño Bueno Medidas 140 de pecho 180 de cadera Y 70 de largo Precio 13,95 85 De viscosa Y 15 De las tan Repetimos Colores Como me gustan Los colorinchos Sí, sí La verdad que Me habéis leído Suriñe No, cariño No sale nada Es que además Son colores Muy, muy, muy Intensos Fucsia Azulón La negra Para suriñe Toma Preciosa Para suriñe Te la guardamos Sí Entonces Esto sería Verde Fucsia Negro Azulón Y la blanca Que fíjate Que yo no soy mucho De blanco Pero me parece Muy rita Esta camiseta También Ahí está En Facebook Un poco Ahora es punto Sí No sé qué le pasa Hoy Facebook Parece que va mejor Aquí nos turnamos Ya sabéis Cuando un día Va bien una cosa Al día siguiente Va fatal Ya ves A ver Vamos a ver Esa pariana La que llevas tú Sí ¿Me las he enseñado Desde atrás? Sí Pero me voy a cambiar ¿Eh? Ah Te pregunto Juana Que así tienes De esos antirroces De paraciclistas Tengo braga Tengo braga Tengo braga de algodón Como la que tuvimos El año pasado Dice Noemi Torras Por cierto El pedido Perfecto Son los mejores Muchas gracias Noemi Que lo disfrutes Nuri quiere la blanca ¿Va quién? Nuri Ah vale Nuri Te la guardamos Nuri Nuri Bueno Vamos a ver Os voy a enseñar Estas Camisetas Se dice Rosa Señorita Hola Llego tarde Pero miraré todo Vale Pues hoy tienes Un montón de cosas Rosa El día que llegas tarde Hija mía Con las preciosas Y a un precios genial Pues no te leemos Monse ¿Ya empezamos? Monse quiere negra No sé No Pone nombre Dime Dime Gracias Noemi Cariño La verde lima Lisa De escote pico Para Chari Si la hay Si Vale Chari Te la guardamos Bueno Estas camisetas Ángeles quiere la negra ¿Qué da más de ahí? Ah no La negra de pico Has dicho No La verde lima Para Chari Ángeles Sebastián Quiere la negra ¿Qué da negra? No Pero el negra ¿Cuál? La de Lof La lisa no La de Lof sí Es que claro Si decís lisa Es lisa La negra mía Claro Pero la negra Pero la negra Es que la hay para Chari Sí Esa es para Chari Pónsela Ya está Hola Nuria Soy nueva Barcelona Tengo talla Kisel No me gustan muy anchas Muchas gracias Consuelo Nosotras trabajamos Y Toñi Bienvenidas las dos Nosotras trabajamos por medidas ¿Vale? Entonces En todas las camisetas Damos las medidas Primero ¿Vale? Entonces Hay para todas las tallas Hay más pequeñas Más grandes Hoy ha sido casualidad Que estamos con un poquito Más grandes ¿Vale? Entonces Os voy a enseñar Estas camisetas Estas son las de 145 Y 145 De anchura Estas Son preciosas La verdad El modelo Es precioso El precio son 13,95 Esta del búho También es Una monería Súper chulada Estas siempre Tienen las traseras Iguales Y esta También Es preciosa No es lentejuela Es como la misma tela Que la que he sacado La primera Que es como Son viscosas Pero con el tacto Como de licra ¿Vale? Pero es viscosa Son una monería Os voy a sacar ¿Por qué he sacado alguna más? Porque me imaginaba Que iba a pasar esto Se preguntan Más pequeñas Se modeló esta Y a única Ah bueno Si cabía Esa era de París Esta había talla ¿No? Estas no vienen por tallas ¿Hacéis contrarreembolso? Gracias Sí Hacemos contrarreembolso Por el WhatsApp Está aquí abajo fijado Aquí Al WhatsApp Pedidos Al 664 384071 Dudas Pedidos Consultas Y para contrarreembolso Es con un extra De 3 euritos Nada más Perdón Es 150-150 Es súper suave Pero súper suave No os podéis ni imaginar Esta también es muy bonita Qué chula Es divina También Esta también es una monada Es que más llevan tanta abril Que van con todo Una del Bueno La de las flores Y la del cómic La última 13,95 150 de pecho Y de cadera 70 de largo Y 40 Bueno 74 de largo ¿Vale? De brazo Da bastante Porque tiene un poquito más abajo Súper bonitas Y súper Cómodas ¿Cuál? Hay que ponerlas Bueno Os voy a enseñar Porque había Entre las de pico Había de cuello redondo Alguien ha sido muy simpático Lo ha puesto en el medio Hemos cogido Y nos hemos dado cuenta Que había de cuello redondo Sí La verdad que La camiseta de pétalo blanco Que tenéis detrás En negro ¿Cuál? La de sorteo Ah, esta es la camiseta Esta es la de sorteo De hoy, chicas Para conseguirla Solamente tenéis que compartir En público Y comentar Mucha suerte a todos Al final del directo Enseñaremos el minuto Y segundo Del Premio Bueno Vamos a enseñar Vamos a seguir Porque al final Nos liamos En los directos Sorteamos una prenda Nueva, chicas Venga Esta sería Parecida a la otra Pero pollito más redondo ¿Vale? Más cerrado En la que no quiere escote Pues no tiene escote 135 de pecho 175 de cadera Es también muy ancha Discosa 80 Y 15 de lastán Y esta tiene 80 de largo ¿Vale? Tiene un poquito más Que las otras Tenemos solamente En estos dos colores Y la verdad Y la verdad que Como veis Muy básica Pero muy mono Súper bonitas Esa se va a mi casa Bueno, bueno Y hay que participar Bueno Estas dos serían ¿Vale? Los dos Cuellitos redondos Como veis Queda muy mono Súper cómodas Súper cómodas Para las medidas Sí Os recordamos las medidas Tiene mucho vuelito Mucha caída La verdad que no marca nada Es súper chula Y muy cómoda Y hay disponibilidad También en verde Que es que este tono Es una pasada Está en tendencia Esta temporada Ahora de primavera Viene muchísimo Prácticamente en todas las prendas Bueno Esta solamente ¡Guau! ¡Qué bonita! Vaya grito Guau ¡Qué emocionado! Bueno Mirad qué pedazo de detalles Tiene Tiene brilli Tiene plateado Tiene animal print O sea Tiene de todo Se ve De lo luminosa que es Madre mía Esta tiene animal print Todo esto Esta es como más hoja Pero todo viene con brillos Pues eres jaucía ¿Seguro? Te te deslumbro, nena Tenías No, con mangas tres cuartos Ya casi nada Ya sin severa Estas vienen todas mangas Casi una corta Como muy larga Veis hace efecto croma Esta con un animal print En negro de fondo Esta es con Cambio por pico Negra Con fondo blanco Entonces en vez de la En vez de la de pico ¿Quieres esta de cuello redondo? La de La negra Esa con animal print En el ano en blanco Está chulísimo Y pone Be grateful Que es como se agradece Hola José Las medidas de este modelo Son 140 de pecho 150 de cadera 80 de largo y 54 de ancho De mamá Mía la de plumas negra Montse Vale Montse Yolanda Villalba No le pidas No le pidas la de pico negra Porque quiere la de cuello redondo Vaya don La voy a enseñar En un Más detalle así De lateral Para que la podáis ver ¿Veis? El fondo de esta pluma Va en plateada Cromada Vale Begochu te la guardamos Este modelo Toñi Es talla única Están vendidas las dos Pero si te gusta Te la podemos pedir De 140 de pecho 150 de cadera 80 de largo y 54 de ancho de manga Nosotras utilizamos el método Se mide aquí A donde es la axila De la camiseta De lado a lado Se multiplica por dos Esa es la medida del pecho De aquí hasta abajo La medida de largo La de cuello pico negra Se la quita De cadera por dos Y esa es su medida Vale Dolores Y con esto te la pedimos Te pedimos la de plumas Dolores La verdad es que es espectacular Y lo que está Os estaba enseñando en detalle Estaba con el fondo Emplateado Así Efecto espejo cromado Todo Todo, todo Lleva brillantes Y el ave lleva En blanco El animal print Las letras ¿La de plumas se queda alguna más? No Están vendidas ya ¿Cuántas están vendidas? Esta es el cuerpo Las dos que había Es el cuerpo plateado Que lleva El animal print En pequeñito negro Los enormes de La de plumas A Dolores hay que pedírsela Vale Se me ha acompañado ¿Quién ha pedido la primera? 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 Esta es Con el estampado en blanco Y todo el cuerpo Va en brillantes La de Montse, ¿no? Sí Chicas, las medidas son 140 de pecho 150 de cadera 80 de largo y 54 del ancho de manga Súper gustosita Es 95% de algodón Y 5 del astán Por detrás viene elisa Pero es que es espectacular Y el precio es 18,95 Es preciosa Y cenora A ver, o Has guardado esa negra Que te dije Como la naranja Que me lleve Emfer quiere cambiar La de Mickey Por la de plumas Es que ya estaba pedida Eso la han pedido Begocho y quién más Vale, pero se le pide ¿A quién? Entonces la de Mickey Negra De tirantes Sí, sí A ver Es que De verdad Que tenga que ir yo Es que Mira, chicas Os voy a enseñar De mientras Para que veáis Este modelo Que es Un básico también Pero es de la misma textura De las camisetas de antes Véis Lleva textura Que hace como si fuese relieve Con el La negra de plumas Con el colgante Este a juego Que es súper chulo Y en muchas noches Amaya Lleva las manguitas Con Bueno, mira Como queda Que chula Que muy bonita Muy mona Es más en blusa Vale No todo camisetas Vamos Lo ha dicho tres veces La pobre Ah, pero no lo habíamos visto Es que no sale, cariño Esto Vosotras sabéis que leemos todo Si no leemos Es porque no Me puedes pedir La de Mickey Negra Para Isabel Ballesteros Ah, pues mira Se la ha dejado de me pedir Por si la ponemos a ella No Porque había que pedírsela Bueno Vamos a seguir Os va enseñando Rebe Y ahora voy a sacar Una camiseta Que andar listas Con los dedos Porque vais a Es flojica Tiene mucha caída No marca nada Es flojica Es flojica Es flojica Siempre incomoda Está muy bien Ángeles quiere la negra ¿Me la cambias Por la de los corazones? ¿La negra de cuál? Ah, la que estaba La que había que pedir Que esa ya estaba Más cabotada Que se ha quedado Solamente en azulón Y en No sé qué otro color Pero ahora Es de lima Vale Pero tampoco la hay Os voy a enseñar Los tonos disponibles Estos en verde Tirando a verde Ser un poquito Más específicas Por favor Vale A ver Espera Ángeles Esta es la que quieres Pero en negra Sí Pero es que no la hay Pero si la pedimos Si quiere esta Pero ella había pedido Otra Tenía para pedir Otra negra Esa en negro Vale Pues tenía apuntada Esta para pedir Me dice Noemi Tengo una colección Que te la Oye Pues Bueno Una para cada día Os decimos las medidas 130 de pecho 170 de cadera Y 75 largo precio 11,95 Es una básica Pero Con el detalle De la tela esta Que es súper especial No hace como más Vestidita Más elegante Con el colgante De regalo Y alguien disponible En verde lima Que aquí es más intenso De lo que se puede apreciar ahí En negra Nos quedan dos En azulón Si no te acercas tanto Se ve mejor En naranja Ahí Sí que se aprecia Un poco más real Pero no te creas Depende del móvil Cambia muchísimo la calidad La calidez del tono Cuando suba el HD Se ve mucho mejor Y en rojo Pasión Es divina Os recordamos las medidas 130 de pecho 170 de cadera Y 75 De largo Precio 11,95 11,95 Hay disponible en rojo En naranja En azulón En negro Y en verde lima Y en verde lima Ángeles de cielo Esta blusa Esta blusa Manga corta Ya está Mirad que bonita Mirad que bonita 95 95 O sea Baratísima Más de 140 A ver A ver Pues ha habido Unas cuantas De 140 Pero más Las que he sacado Esas estampadas De arriba Tienen 150 No, no pica No Porque por abajo Es goma Y por aquí no pica Yo soy doña picores Si no me pica a mí No le pica a nadie Es una goma Mira Es espectacular Chicas Es que es divina Bonísima Medidas 130 de pecho 135 de cadera 72 de largo Y 38 de manga Es súper sexy Es preciosa Así como muy Caídita Pero bueno Que tampoco miréis Mirad aquí Tiene 135 Pero a mí no me queda Muy ancha 130 Como mucho Es que ya Siempre estamos En las medidas Pero haceros un poquito Más a la idea De lo que me queda a mí ¿Vale? Piluchi azulón Vale Vale, Piluchi Te la guardamos 13,95 Repito La composición 95 de viscosa Y 5 de elastán Entonces quedaría Las dos negras Que son preciosas Preciosa La verdad La negra para Ichi Es que es buenísima No me la he puesto negra Porque he dicho Ya me he puesto mucho negro Es una pasada Porque es que es goma Y va integrado En la propia goma Chicas No son brillantes Que se vayan a caer No Es la goma así La goma es plateada ¿Vale? Es preciosa Chicas Es una pasada Es grande Poquillo Pero bueno Mirad a mí Abajo Tampoco te creas tú Que me queda Siempre tienes que tener en cuenta Que tenéis que coger las camisetas Para que no queden súper Mínimo 5 centímetros Más de lo que tengáis Mínimo Porque si no Yo con 120 Esta tiene 135 Y si no Mirad como hace aquí Y se marca toda la lorza No Hombre De agosto Claro Por eso estoy ando A ver Para que la gente que compra Hay gente que acaba de empezar a comprar Entonces hay que explicarle un poco ¿Vale? Bueno Quedarían entonces Una de cada ¿Vale? Y vamos a por la siguiente La verdad Que también es muy original Esta es también para talla más grande Hoy hemos hecho un poquito para tallas grandes Que lo teníamos un poquito más olvidado Entre comillas Sí Estaba pendiente Y ya sabéis que Vero Soluciona la papeleta Chicas Ya sabéis que busca todo lo que le pida Y tú Madre mía Pedazo de camisa Madre mía Qué bonita Sí Ángeles Negra lisa Pero en qué ¿En pico? O en cuello redondo Bueno Mirad qué camisola más mona Esta sí que es ancha Miradla cómo queda Estilosísima Preciosa Precio 14,95 160 de pecho Pero bueno Esto da más He medido Hasta la El corte de la manga Ranglan 190 de cadera Y 85 de largo Y es 100% Viscosa Cuello redondo Pues hay una Así que pónsela Sí Gracias Nuri cariño Bueno Amplia Cómoda Súper fresca Acabo de llegar de él Por supuesto Él lo quiere mucho Pues muy bien María José Por cierto El otro día No te pude llamar Porque bueno Es que estoy Que no me da la vida Azabache Pues sí Es súper original Bueno Tenemos El verde kaki No hay tallas para mí Bueno Hay cosas Hay cosas No te preocupes No va a haber todos los días Hay que repartir un poco Hay un poco Bueno Sí Es como Como muy cómoda Pero luego La manga queda bonita Te quiero decir Que es como muy estilosa La manga Que también puedes utilizarla Pues así Con el bikini debajo Ir a la playa Te he pedido una negra Con la manga de plata Tres veces Pues no te había leído Cariño Sí que hay Sí que hay Para Marga Ya lo siento Cariño Es que Luego saldrán todas Pero a nosotros No nos salen Ya lo siento La negra de antes Para Susana Hay que apuntársela Porque no queda más ¿Esta para Marga Lorente? Sí ¿Has oído? La de plata Tirante de plata Nada Nada Enhorabuena Madre José Que ganó ella La camiseta El otro día Bueno Enhorabuena Como veis Monísima Estilosísima Uy Que se me ve todo Por Dios Y luego la tela Es como súper Para pedir Sí Susana 10 Bueno Tenemos Tony y Rosa Quieren la negra El elástico de antes Que es la misma ¿No? Sí Pues Se la pedimos Porque ya nos queda Solamente ha quedado Una En rosa La pedí cuatro veces Susana Cariño Es que nosotros No leemos más Que lo que nos sale Y eso que estamos Con tres móviles Distintos Pero bueno Que no pasa nada Que la pido mañana Que ya está Que no os preocupéis Que esto Habrá seguramente Mano inocente Rebe Si la de hoy Es mía La mano inocente Que la disfrutes Mari José Yo encantada Vaya Bueno Esta Un verde kaki Y un verde Preciosísimo Agua marina Monísimo Es divino Es que es Es que es Súper suave Muy ligerito No pesa nada Súper suave A ver La largura 85 Isabel La verdad Que es Una preciosidad Súper Precio 14,95 Está muy bien Y el rollito Que tiene Esto para ir Ahí tipo ibiza Y súper pasión Te pones esto Porque no es De arrugarse Mucho tampoco Tampoco podéis Hacer una bola Como con otros Tejidos Como hemos dicho Muchas veces Hay que cuidarla Pero es muy buena Súper guapa Y cómoda Y además Que no marca Nada Con la tela Que tiene Como para marcar Es súper ligerita No pesa nada Muy gustosa Fuxia mía Montse Ríos Genial Montse Te lo guardamos Ahí colorido Montse Es que con negro Queda muy bonito Es que hace contraste Con todo Bueno Está monísima También Qué bonita Os acordáis Que algunas Por cierto La lisa que vino De picos No queda nada ¿Vale? Yo la he pedido 27 veces Pero no hay manera ¿Vale? Entonces Hemos traído Esta Que es Un estilo ¿Vale? Es chulísimo Muy bonita Es espectacular Es que Mirad que mona Con los picos A los lados Es anchita Esa mía Isa López Te la guardamos Isa Los brillantes Son holográficos ¿Cómo se llama esa? No me digas corazones Porque ya tenemos Cato Tres corazones Brillo holográfico Por lo más largo A ver si puedo escribir Corazones picos Ya está Bueno Os la enseño de cerca Para que veáis Los detalles Esto es pintado Y esto es brilli Dice en vez de Yo quiero la negra Que llevas puesta No vieron una negra Que llevas ¿Eh? No sé Yo quiero una de pintas O negra ¿Queda otra? Sí, hay tres ¿Vale? Hay colores Quiero una De momento De momento No Pero ahora Hay negra Solo ¿Vale? Luisa M Te pregunto Mañana María Teresa ¿Vale? A ver si hay colores Porque el otro día Solo había esta ¿Vale? Es preciosa Chica Los brillantes Son O los gráficos Cambian de color Para Marga Hay que apuntarle una Sí, ya te veo Apuntado Maricarmen No te preocupes Cariño Hola Maya Precio 18,95 ¿A ti hay que apuntarle? A Marga Lorente Una Y hay que mirarle Colores A María Teresa Y la otra Era para Isabel No Sí, Luisa M Eso Es que no veo Es que si no habláis A lo mejor no veo Creo que también la ha pedido ¿Eh? Creo que también la ha pedido ella Medidas de esta 140 de pecho 185 de cadera Y 45 de largo Pero para llevar Así en plano Versailles Es una monedilla Preciosa Es preciosa Y súper cómoda Que sí, que sí Que ya te hemos guardado No te preocupes Maricarmen Que ya está guardada Es una moneda Será muy grande Hombre, mira como queda Es floja Es muy oversize No es pequeña Según como te la apuntas O sea, no es Igual un poco flojilla Sí, sí, Ana Ya le hemos apuntado Sí, es que Es que Es ¿Qué precio? Vale, Monse Otra 18,95 Guau, un chollazo La verdad que es súper bonita He traído tres Y me he quedado Vale Sí, no te preocupes Monse Mañana las pido todas Que estas son todas de No os preocupéis ¿Vale? Y si hay colores Te mando, María Teresa No Ha puesto cinco Vale, amarga Quitasela Que para ella es grande Es que te tiene que gustar este rollo Versace Y no Vale Vamos con las Es que la otra Me parece que la ha pedido Isa López, creo Pues mira Creo que la ha pedido La primera Isa López El modelo este De brillis holográficos Bueno, a ver Vamos a ver No, lo que ha pedido Ella ha sido Ah, sí La Corazones Picos Negra Y la otra Luisa M Sí Claro Pues esas son Y Sal López no Sí Vale Pero por eso Vamos a ver Que me voy a probar Gracias Me voy a probar Una de las camisetas De antes ¿Vale, chicas? Para que las veáis puestas La que no la ha puesto O sea, las que no la habéis visto Estas son las que están arriba Son más sueltecitas De brazo Vale Esto por aquí Bueno Y me voy a poner Esta preciosidad Para que la veáis Tiene un color precioso Precioso, precioso Mirad Qué pedazo de color Es una preciosidad Es chulísima, ¿eh? O sea, es tela ¿Vale? De De crepe Lo mismo que antes Y he medido Hola Belén, cariño He medido la trasera ¿Vale? Las delanteras dan mucho Pero claro Si luego de espalda No os da mucho ¿Vale? Yo os voy a dar Las medidas de espalda ¿Vale? Os voy a enseñar Los colores Que son muy bonitos La verdad Un colorido precioso Vamos a hacer Para que no os canseis De lo mismo siempre Pues vamos a traer Otras cosas ¿Vale? La del búho puede ser Eh... Sí Creo que hay otra ¿No? No, esta Vale, pues esta Que llevo yo puesta Ah Luego hay otra Esa Vale Sí, esta Te guardamos Teresa Cari Para María Teresa Ah, vale Te la guardamos Bueno, tenemos Bueno, espera Que os voy a decir Sí, eso Piluchi A ver Es menos armada Que las otras Porque como ves Pues que se lo iba a mandar Y al final Se me ha hecho tarde Midiendo Es que no me da la vida Cariño Lo siento La blanca para Piluchi Vale, Piluchi Da igual ya la recuente Es que le ha gustado Es un poco transparente Sí, pero ella quiere algo blanco Es que El timono Sí, sí Piluchi Te la guardamos Sí, sí Es súper chula Vale, no la iba a sacar todavía Es tirosa súper ligerita No pesa nada Precio 11,95 Barata no Lo siguiente Tiene una calidad Estupenda Es una pasada No se arruga Porque es 50 de viscose Y 50 de poliéster Y os mido las espaldas Vale Voy con camiseta Sí, nada Te preocupes Hola Carmen Gracias cariño Ves seguramente Que habrá salido Y no le hemos dicho nada A ver Este daría 125 En teoría Vale Sería la espalda 125 Más el pañuelito De vuelo Vale Daría hasta 130 135 máximo Vale Y luego de abajo Te guardamos la bugambilla Es que es súper chula Además es bugambilla Súper incenso 130 Vale Un poquito de vuelo Porque claro Estas no las vas a dejar Súper pegadas La que llevas Para Begochu Sí Ya se la guardo Bueno Os enseño colores Porque es que son todas Preciosas Fucsia En un Base Tostadito Muy bonito En azulón Son todos los colores Súper intensos Monísimos Rojo Que te cojo Precio 11,95 Chicas Un chulazo Esto es baratísimo Y es que Cuando vi el precio Dije Madre mía Me he equivocado Pero no Era el precio Ya veis chicas Que traemos Un poco de todo Y la verde Que también es Súper bonita Larguras Parte corta Que es la trasera 80 Parte larga 90 50 de viscosa 50 de poliéster Una pocholada La verdad que quedan La verde para mí Hortensia Hortensia Esta se queda Vale Hortensia Te la guardamos ¿Dónde está? Pero la veo No es la veo Ah Vale Pero es chiquipa Pero en Youtube No En Facebook Pues ves A mí no me ha salido No, a mí tampoco Es que me ha salido En el vídeo Bueno Negra Rojo Que te cojo Azulón Hacemos Para que hagáis Pantallazo En Fuchsia En un Véis Son básicas 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 Y la negra Como no Está genial chicas No puede faltar Es una básica Pero es que es Súper chula Que creo que una de estas Se va a venir a Pues no sé Bueno La votamos Y no voy a hablar Con ella Pero ha desaparecido Yo no sé No sé No tengo nada Hay muchas cosas Me desnudáis Chicas Me desnudáis Torero 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 Bueno Sí chicas Ahora se viene muchísimo colorido Ya estáis viendo Que prendas tan coloridas Os trae La negra mía Para Luisa M Vale Luisa Te la guardamos Precio 11,95 Aprovechad la ocasión Chicas Es súper estilosa Para cualquier ocasión Vais bien vestiditas Súper cómodas Y no pesa nada Os voy a enseñar Te pregunta Hichaso ¿Quimonos de punto Como trajiste el año pasado Vas otra vez? Pues no lo sé ¿Quimonos de punto? Sí De punto Chaqueta Solo me ¿Quién ha preguntado? Hichaso Ay Hichaso No sé cariño Dime Dame pistas Porque estoy Perdida Bueno Me pongo esta Porque vais a ver Qué cosa más bonita Uy Qué chulo Mirad Qué elegancia Por favor Qué saber Ponerse en su sitio Hola miren Sí Un poquillo tarde Cariño Es chulísima Y es que lo has hecho Dices de punto De De lana O de ganchillo O de qué De punto y aparte O de punto y seguida Bueno Mirad Qué cosa más mona Uy No me dejan veros Bueno Mirad Es que hasta el collar Le va Mirad Qué cosa más mona Con una camiseta básica De épico De las que ha sobrado El color Gracias Ana cariño Pues pues esto Para ir a la embajada Lo que pasa es que me voy a bailar De frío Porque es por la noche Y hace mucha rasca Me han dicho que abrigados Y con manta Para las piernas Pero ya os vamos a hacer Videos guapos Pues algún día sí va a llover Te lo compré el año pasado Vale Chaso Mándame una foto cariño Sí Es muy bonita Porque no tiene nada Porque es una prenda Súper cómoda Y súper Pero es que Tiene un Gracias Nuria cariño Tiene un sentar Y luego encima Es como Es como una licra Fría Pero con cuerpo Vale No es De estas finitas Tiene cuerpito Vale Y os voy a enseñar Los colores Que son todos Preciosísimos Y bueno El precio Vamos De regalo Precio Diecisiete Con noventa y cinco Que tirado Pero Es una pasada Diecisiete Con noventa y cinco Gracias Begochú cariño No digas eso No digas eso Rosé Que me da un perreque Lo primero que preguntáis Me ha dicho Trini Un paraguas Si se suspende Lo hacen el día siguiente O no Sí Bueno Estos colores Pues nada Susana Este es precioso Os voy a decir Medidas Tiene ciento cincuenta En teoría Pero mirad Claro es que Es para ciento veinte Si lo queréis cerrado Que lo queréis más abierto Podéis llevarlo La talla que queráis Porque de brazo Da anchito Da bastante Es divino Sí hombre Pero que llueva otro día O que pues llueva por la mañana No No hasta ahora Las que van a hacer el boato Están apuradas Las que bailan Bueno Esta Es en boambilla Que he sacado antes Que es preciosa también Mira Pero así Para que se vea mejor Súper bonita Esta sería La morada Es que son colores intensos Ahí se ven como más suavecicos No sé Bueno Luego cuando se procesa el vídeo Se ve mejor Esta que es Como los pantalones Que saqué Que no he podido conseguir En fondo Esta es preciosa Es precioso contraste Para corales Negros Estas verdes Le va todo Yo porque tengo la La chaqueta Esta a fuego De los pantalones Porque si no Me lo hubiera cogido Es chulísimo Y ya está Sobre verdes Pistachos Limas Un poco de todo Y este otro verde Para que ven el contraste Ay que bonito Son Son chulísimos Acordaros De pantallazos Las que veis el vídeo Después ¿Vale? Muy suaves Es que no se arruga nada Nada, nada Bueno Daría Como A ver Por la espalda Claro es que esta tiene Más espalda Y menos Y menos Corte de aquí ¿Vale? Tiene menos tiro De pecho ¿Vale? Entonces Os vuelvo a repetir 150 140 Pecho y espalda Y cadera 100 de largo Es precioso Mira hoy no está No la he leído yo a Gloria Ya Ya te digo Ni a Menchu Vamos a pasar lista Uy Se nos han quedado Por el morado Para Carmen Medina Sí El morado Sí El morado Es bugambilla Morado es morado Vale Carmen Te lo guardamos Vamos a haceros un resumen 17,95 Es chulísimo Vale Acordaros de Pantallajos Por favor chicas ¿Vale? Para que sea más fácil Os voy a enseñar las traseras Esta es preciosa Mirad que bonita queda A las rubias A las morenas Bugambilla Hola Luisa Hola Luisa cariño Es que encima Es que es estilosísima Y si no os gusta Tan larga Se puede arreglar Y es que Debajo ya está El lila Pues es el de revés El que el tiene a revés Bueno pues acaso Para asegurar No me vas a enseñar Los dos así Para que sea Bugambilla Me duele el dedo De pedir la negra Bueno si nos la podemos pedir Mira que bonita la guila Merche Esta negra O cual No sé Que has pedido Porque yo no te he leído O sea Hoy estamos Oye José quiere Que le guardes El que tienes puesto Y el verde Es que nos había puesto Carmen ¿Cuál de los dos verdes? Hay verde pistacho Y verde intenso Mira Para el agua más Así la diferencia ¿Ves? Este es como si fuese en pistacho Nuria no te va ninguno de los dos Porque el otro es diferente Mañana te lo pongo Para que lo veas Y quería ver el lila Mira este es el lila ¿Qué color es? El fucsia Va combinado con moraditos Así es súper chula Además nos arruganada Muy fresquita No me he enterado de nada Así que El verde y el fucsia Lo quieren María José Pero que verde Hay dos verdes El oscuro o el claro Ponemos así Pues el negro Este Es preci Para Nuri Te lo guardamos Nuri A ver Estás de que hay más género Por ahí 17,95 Un chollazo Chicas Un kimono Súper Y Merche Pereira Quiere el negro Pero creo que es de este Vamos Sí Porque acaba de salir Confirma No hay otro bugambilla ¿Hay otro bugambilla? Este He dicho que yo no sé Yo solo vendo Me lo pongo Y ya está Los encargados Ha pedido el bugambilla Genial Sara Ha pedido el lila Nos alegramos que te haya llegado bien Todo bien Gracias Sara Es que lo tengo con los colores Vale Te lo guardamos Entonces la negra Si Merche nos confirma Sería para ella Pero es que como No sé si es este negro O es del anterior Qué bonitos son los números Cállate ya con los números Qué pesado Corazones pico ¿Eh? Corazones pico Vale Merche quieres La chaqueta de antes O quieres Esta en negro Porque es que no salen los comentarios Yo es que esto es una desesperación Ay el Facebook Es una maravilla Está locón Sí Y bueno Que eso es en Instagram Que también está parado Para María José ¿Cuál de los dos verdes Al final en el oscuro O el más claro Que no nos lo ha confirmado El verde que tienes en la mano Rebe Eso hace 20 segundos Sí Pero ¿Cuál de los dos? ¿El verde más oscuro O el verde más claro? Es que ha seguido los dos Por eso Es que no se lee nada Por eso me cambié Sí, sí Susana Es que yo no sé O sea al final Este es mejor en Facebook Mira Lo vamos a enseñar Mientras que sí que no Que sí que no Que en Facebook Iba a decir Pero al final le he dicho Mira Hace la vuelta A ver para que lo vean Precioso ¿Esto quién le ha pedido? Este No sé Yo no he visto mensaje El Fuxia El que le has puesto Mirad Este El Fuxia le ha pedido María José Vale Pues eso María José María José ¿Pero qué María José? Paz Paz Vale, vale Oye Relájate Relájate Hola Lasne Bueno Pues eso El verde estamos esperando A que nos confirmes ¿Cuál de los dos verdes? El claro Y el rosa Que llevas puesto Este está vendido ya Te lo pedimos Si quieres ¿Pero quién ha pedido? El que llevas puesto Está vendido a quién Tú has dicho María José Paz Cuenca Pues es la que está hablando Que quiere el verde y el rosa Vale Pero es que no hemos visto Verde claro Verde claro Pues esto Vale María José Te lo guardamos Para la locura Sácalos más despacio Vas a ver que es súper suave Muy cómodo No se arruga nada Es una auténtica cosa María José Dice Luli Que enseñes Lo que le has guardado Luego te mando Es que vamos a terminar Es que llevamos una hora Veintiún minutos Y nos queda todavía un cacho Luego te digo ¿Vale? Entonces No sé Todavía tiene que decir Merche lo que quiere en negro Es que Si no contestáis Chicas Esto es una locura No podemos Si mal Ya tenemos guardado El kimono más clarito Merche se refiere a lo de antes Claro Esta chaqueta Esta Esta merche Cariño Es que si no Nos vamos a atrasar Nos vamos a liar Y luego No hay quien dé un pedido bien Ya Es que me da mucha rabia Chicas Porque yo sabéis que Me pongo muy nervioso Dice el chip Vale pues Para merche Esa Para merche Pereira ¿Cómo se llama esa? Ya no me acuerdo Kimono de tela Bueno Ya la voy a hacer Guardamos Esta antes ha pillado Alguien más concreta No me lo mismo era para ella Pero no lo ha dicho Yo creo que sí ¿No? Merche Pereira Sí ¿No? Es merche Pereira Sí Bueno Esta es Otro tejido ¿Vale? Es el arrugadito Que Que no he encontrado El traje Que no había más Pero he encontrado Este kimono Que es precioso Tiene una tela preciosa Buenas noches Bienvenida Mirad que monada Con los pañuelitos delante Y os voy a enseñar Para que veáis el tejido ¿Vale? Vale El precio 14,95 150 de pecho 140 de cadera Pero bueno Como esto Va con pañuelo Lo podéis llevar Mucha más talla Está genial Porque esto Lo podéis poner Para todas las tallas Parte corta 75 por detrás 85 por delante Y 44 de brazo Yo lo llevo Con el botón Pero se puede bajar Y el precio 14,95 Mirad que monada Es muy sencillito Para lisos Estampados Es que este tipo de pañuelo Da mucho Mucho glamour Vale Merche cariño Bueno Este sería un color Un maquillaje Rosita Rosita maquillaje ¿Vale? No más suave Este sería Un beige Clarito En azul marino Y en rojo Y en rojo Y el verde Que llevo yo puesto Negro no había ¿Vale? Porque me vais a decir Negro no Pues no Dice Leire Que no va a llover Que tenemos sequía Bueno Que llueva el día siguiente Si puede llover A todas horas Es de hace 5 minutos Pues acaba de salir Madre mía Arriba Madre mía Bueno Y el rojo Vuelvo a decir Medidas 150 de pecho 140 de cadera Pero Lo que os decía Esto da mucha talla De ancho también O sea que si tenéis más medida También Hola María Hola Katy Es muy bonito Cuidado mucho juego Porque además lleva el botón Cualquier camisteta La podéis llevar más abierta Más cerrada 75 por detrás 70 y 5 Y 80 y 5 por delante ¿Vale? Y 44 de brazo 95 de viscosa Y 5 de lastán Es muy estilosa La verdad que sí Os recordamos los tonos que hay Hay en rojo pasión Con la textura hasta tan especial Pregunta Susana ¿Es como el que cogí? Pues no lo sé No Este no lo he tenido nunca Hay en rosa Y en azul marino Bueno y en verde kaki Que es el que yo he puesto Vero ¿Precio? 14,95 Precio 14,95 Chicas Una prenda súper especial A un buen precio Está muy bien Bueno Pantalones Anchos Anchos ¿Vale? Precio 13,95 Digo medidas De 80 a 120 de cintura De 150 a 180 de cadera 105 de largo Y de muslo tiene 75 sin estirar ¿Vale? Así que Nuri Si te gusta Lo que pasa es que es licra fría ¿Vale? Enseño Este También a ti Lunita Que también querías Y Anita también ¿Vale? Ya Y en azulón Es una monería 50 de viscosa Y 50 de poliéster No se lee nada Así que Esto es un Un mal Buenazo Está fenomenal Pregunta que si tienes más colores Habría que pedirle María Cariño Porque Hay que pedírselo A los Distributores Claro Es que Es que se Es de otro distribuidor Me siento ¿Cómo me quedaría a mí? Pues ancho Susana Este es muy grande Sin estirar Tiene 80 Y 150 Sin estirar O sea Tú que encima Tienes las patillas Así flacas Es chulísimo Demasiado Esto tiene que ser Para una talla grande A partir de una 52 Y 2,54 Iría muy bien Y la pata es Ancha y recta Precio 13,95 Es un chollazo Una pasada Una tela maravillosa No se arruga nada Súper suave Sí, Nuria Sí, pero que te digo Que ese también está bien Sí, lo he puesto Pero será grande Para ir ¿No? Pero guardamos Luego Estoy en dos Y no me lees No, no Que ya lo sé Cariño Si yo lo digo En general No lo he dicho por ti Merche No te enfades Cariño Pero es que al final Es Si Si el Facebook No nos deja Al final Tendremos que dejar De emitir en Facebook Porque los comentarios Están parados Y al final Perdemos un poco el hilo ¿Vale? Pero que perdona Si te has sentado mal No ha sido Fucsia mío Y el negro No lo quiere Fucsia Y el negro Y el negro Y si hay fucsia Lo quiere De nada Gracias a ti Hay que pedir Y como es El de las camisetas Pues Apunta 13,95 Vale Es una pasada Es un poquito más tupido El tejido Súper cómodo ¿Vale? Para José Sí cabía ¿No? Sí Pero la fucsia no El negro Sí, el negro Te lo guardamos José Vas a ver que es Súper cómodo Gracias Gracias Nerea Sí Y te lo pedimos Que el fucsia Les ha vendido Te lo pedimos Guapetona ¿Ese más pequeño Vas a traer? Pues no lo sé Es que no lo hay Más pequeño Habrá otros A ti Te lo he preguntado Se lo he preguntado Te lo he preguntado Qué pingazosos Son nariz Madre mía Nuri Azul y negro Pues a Nuri Es que Esto es Likra ¿Eh? Nuri ¿Qué le ha pasado? Pues que Se le va a marcar Lo que ya no quiere Se le marque Pero ya no tienes El rojo del pantalón ¿Eh? Bueno, será Pero ya no tienes El pantalón rojo Más dolores ¿Pantalón rojo? No hay en rojo Ay, no sé Bueno Uy Entonces, ¿qué hacemos A Nuri? Uy, qué precioso Chicas Mirad Qué espectacular Eso lo encontré yo ¿Ah, sí? Sí Sí, me queda un poco Justín de aquí Así que Preciosa Y mira Camila Las fridas Las mini fridas Estas Pero son bonitas Precioso Precioso Eso sí Más de pecho que yo No Porque no Es que si no vais a A deshacer el dibujo Mío Nuria Eh, ¿cuánto tienes de pecho Nuria, cariño? Porque esto Sí, Sara Ya le hemos dicho a Trini Que sí Lo guardamos el pantalón Fuxia Gracias, chicas Mirad qué monería Hola, Edurne Ahora te leemos Dice Dolores Quiere un pantalón rojo 145 No le da Si es que a mí Me queda ya justillo Que Dolores Quiere un pantalón en rojo Vale, pues se lo apuntas Vale, Dolores ¿Pero qué pantalón? El ancho ¿Se lo ha hecho con la mía? Que lo apuntes Yo lo pido No, no pasa nada, Sara Gracias por decirnos Gracias, chicas Vale, vale Ana, mío Pantalón también Chicas No entiendo nada Ana quiere también Pantalón negro ¿Pero qué, Ana? Ana Tarda No hay, ¿no? Más negros No, no No hay ninguno ya Hay que pedir Pero que pido mañana, chicas No os preocupéis Rebeca ¿Te he dado esos dos antes? No, no Esos dos están pedidos Seguro ¿Uno por José? Sí, ese ya está ahí Y el otro para Begochu Pero que este negro Y el otro no Me han hecho para que ni nada Ah, pues Esto no se ha pedido nadie Vale Nada Pues para Ana En negro Para Ana Tarda Uno Ay, espera Y Manoli ¿Quién lo ha pedido antes? Manoli ¿Eh? El negro Sí Pero ¿Quién lo ha pedido antes? Ah, Manoli antes Manoli antes Pues nada Como está apuntado Lo apuntamos igual Vale, pues nada Ya está Bueno Vestido Con bolsillos ¿Ves? El que no está menchu Vestido con bolsillos Monísimo Es súper chulo, chicas Es elástico Pero ya os digo De pecho De abajo da igual Porque de abajo es ancho Pero de pecho más El urne también quiere pantalones negros Él lo ha pedido antes Sí, ese sí Bueno Es que lo ha apuntado La primera que lo ha pedido antes Es que Manoli ha sido de urne Pues ya está Yo os he dicho que estaban Pero bueno Entonces ¿Queda el azul o el libre? Sí Sí Vale ¿Manoli? Manoli hay que apuntarse para pedirlo No, pero que Manoli ¿Qué más? Rodríguez Con ir a tener Rebeca El pantalón negro No es para Manoli Es para edurne Que lo ha pedido la primera Y ya está apuntado para edurne Está para Begochua el fusio Y para edurne el otro Y el negro para ella, ¿no? No El negro es de José Es que yo no sé ¿No oyes? Es verdad que sí Sí, sí, sí Se lo ha apuntado ella Ay, de verdad, chicas Me quiero ir de vacaciones Por favor Bueno, os voy a dar las medidas Porque son los que son aquí O sea, las galas A Echiver quiere el de Frida Vale, pues coge Vale, Echiver Te lo guardamos Bueno, la verdad que es precioso, chicas Tiene 115 de pecho Por eso os decía Que 120 ya máximo Sin deshacer el dibujo Porque veis Si no, luego se queda feo Vale 160 de cadera Porque tiene los bolsillos Y de largo 135 O sea, es larguito Larguito, larguito Hoy no cobres ninguno de los dos 95 de poliéster Y 5 de lastal Esta al final me voy a tener yo que poner A apuntar todo también Encima de enseñar Es que es eficiente Sí, sí Tú sí que eres eficiente Además de guapo Bueno El dibujo os lo enseño de cerca Para que lo veáis Es una monería Las Frida La Frida En coloridas En coloridos Múltiples Te van a volver loca No, no Si ya estoy ya Listing para Frida No, hombre Tanto no Pobrecilla Precio 22,95 Guau Chollazo Es que a la Frida Con todo Está, le metéis un cimonito O una chaqueta de estas De torenita Hasta con cualquier O con cualquier cosa Súper bonito La verdad Bueno Hola, Carmina Ya lo ves tranquila Sí, ya sabéis Chicas Que quedan guardados En los directos En nuestra página De Facebook En Youtube Y en Instagram Sobíndose Youtube, chicas Y luego los subimos En alta calidad Para que se los veáis mejor Y los colores más fidedísimos Es verdad Bueno Vamos a enseñaros Madre mía Ala, cuélgalo Porque me está poniendo nervioso A ver Nuevo color Que es el único que me ha quedado Chicas Porque es que ha vendido todo Es que yo Es que es fantástico El tejido El modelo El patrón Otro dibujo Allá va Atentas Otro dibujo vestido Es como si no llevara nada ¡Guau! Qué bonito, chicas Es precioso Acordaros 25,95 135 de pecho 170 de cadera ¡Precioso! Y de largo Y de largo Es un poquito más corto Que el otro Con bolsillos Ah, bien Facebook se corta O sea, ya Dice Carmina Recibido el pedido Todo precioso Perfecto Como siempre Gracias Qué bien, cariño Que lo disfrutes Vero, respira Y cuenta Hasta 10 No hasta 200 Uno, dos y tres Cuatro, cinco y seis 25,95 135 de pecho 170 de cadera ¡Precioso! De largo ¿Qué hace? Pues un cuadro 125 de largo 95 de viscosa Y 5 de la stand Os enseña Rebe El otro dibujo ¿Qué queda? Este es el de Wood Girls Es súper chulo Los tonos que lleva Es el mismo tejido Que es súper suave Esto no se arruga nada Es fresquito Lleva bolsillos Si queréis echarlo Por ejemplo En el bolso en verano Hacéis un churrete Y luego no se arruga nada ¡Uh! Que casi se me cae ¡Uh! ¡Nec! Es tan suave Que se arregla Súper chulo, chicas Es una pasada Facebook yo lo veo bien Pues sí Es que va Se piscela un poco Y luego aguanta Sí, le baja la calidad Y luego le vuelve Bueno Recordaros que nos queda Alguno todavía Disponible En negro Precio 24,95 También con bolsillo Estilazo que te mueres Da talla hasta 150 Sin problema de pecho 180 de cadera Muy cómodo No marca nada Nada Que mire de pecho Este 140 era Este modelo da de pecho 135 135 Pero da, eh El negro es divino De verdad Este lo hicimos Para nosotros Sí, es el exclusivo Precioso Con las mangas Una licrafía doble Ese es el que te he preguntado ¿Cuál concreta nos porfa Tiene 135 de pecho 170 de cadera Y 125 de largo Este trini El de la cebra Con fondo naranja A este le podéis meter Kimonos Le podéis meter De ganchillo Le podéis meter Una torera Este es el que he pedido El negro Edurne Sí Sí, es que este es El que hemos tenido Porque no hay más Es el modelo Quiérete mucho En exclusiva Manga larga Tres cuartos El vestido negro Es manguita Tres cuartos ¿Vale? Pero es anchita Es muy fresquito Además Mío Miren la raja ¿Cuál quieres? ¿El negro o la cebra? Porque ya El negro Porfa, miren Vestido 22,95 Vestido negro Sí, miren Ya te apuntamos, cariño ¿Te lo guardamos, miren? Sí, ¿verdad? Que lo tenéis unas cuantas Es una gozada Maravilloso vestido Sí La verdad que acertea La verdad Mío Entiendo que también Es el vestido Es comodísimo ¿Qué quieres usar el vestido? Además, como le puedes Meter lisos y estampados Puede ser con algo liso Que le resalte un poco Pues lo pone Diana También es comodísimo Y Diana Un medio maravilloso vestido Pues sí, chicas Ya os lo he dicho Y es que tanto el patrón Como el tejido Es que es súper cómodo Y muy fresquito Y no se arruga nada Nada Vale Y ahora me voy a poner Ya el último vestido Es una pasada Buenas noches, María Teresa Que descanses Que descanses, María Teresa Sí, uno para mí Susana Díaz Por sentido que se lo vestido Ah, Susana Díaz Pensé que era Susana Vale, vale Vale, Susana Te lo guardamos Y este sería el último También de 24,95 Que hemos conseguido reposición De momento Muchísima caída Con kimono largo estampado Es que con todo lo que le metas Es que es una pasada Con todo lo que le pongas Qué manía tengo yo Estoy siempre en eso Pero es verdad No gusta nada Bueno Aparte del negro Tiene ese más color Es el liso No, Juli, cariño Porque como hay que hacer Un montón Dice negro que sabía Que se iba a vender En primavera Verano, otoño, invierno Pues en cualquier época De cariño Sí Es que lisos No suelen hacer Porque al final Si te manchas Es como muy Y pum Sabe salir toda de liso Entonces Bueno Este es el de Norita Que se lo llevo En negro Qué buen gusto Norita La verdad Hasta mañana Mari José Bueno Pues vamos a La resolución Del misterio De la camiseta De Margarita De Mariposa Hola Carmaru Pues encantada Bienvenida Y ya casi casi Nos vamos Disfruta de este directo Y de los 254 vídeos El martes El martes Fue un directo maravilloso No pasó todo esto Te lo juro Me llamo Maru Ah vale Maru Cariño Perdona Bienvenida a la familia Que vete mucho Maru Tenemos canal de Youtube Donde resumimos todos los vídeos María Perdona Y en redes sociales Nos llamamos Quierete mucho Curvia Ahí puedes encontrar Todos los vídeos Gabón y Chaso Quiero Ese ¿Qué? Son licra fría Sí Esto es licra fría Todo Miren Quieres el vestido Este Porque esta es la camiseta Del sorteo Del sorteo Vale Con Quieretame Por fin Es licra fría Sí Encontraste los blusones Uy Está tantas cosas Luego se lo pone No me acuerdo No me acuerdo Cuando Dímelo por Whatsapp Ahora te leo ¿Vale? Sí chicas Aquí abajo está Fijado el número de Whatsapp 664 384071 Para todas las nuevas Que Sara Vale Bueno Bueno El sorteo Una hora A la camiseta Pero te puedo pedir Si te gusta ¿Vale? Esta camiseta tan bonita Y el minuto y segundo Premiado es 10349 Una hora Tres segundos Le damos la vuelta Le damos la vuelta 9 segundos Para eso Entonces mañana Como siempre Os diremos La resolución Del sorteo Y contaros Que se acaba el mes Chicas Vamos a esperar unos días Por si acaso Porque hay mucha gente Que está recibiendo Los pedidos ahora Y no le da tiempo A ponerse todo ¿Vale? Vamos a esperar una semanita Y porque es fiesta También Hay que huir Porque me lo perdí Vale Luisa cariño Hola Betty Vale Bueno Buenas noches Paloma Que descanses No sé Miren Cariño Dime lo que sea Si no me lo dices Por Whatsapp Muchas gracias Por estar ahí Otra vez más Daros mil veces Las gracias Disfrutad las fiestas Eso es El lunes es fiesta Ya sabéis Tenemos Lunes y martes Vídeo Miércoles Directo Más largo Jueves Vídeo Así que No vais a estar Lo pondremos por redes Nueve y media El vídeo ¿Vale? Hora fija Hora y media De la noche Nueve y media De la noche Subir el vídeo Es de media hora ¿Vale? Más o menos Y nada Ya os vamos a contar Ya os subiremos vídeos De lo de la embajada Que es espectacular Con fuegos y todo Muchas ganas Y nada Que Felicidad del trabajador El lunes Esas cosas Ya os felicitaré En el vídeo Y que cualquier cosita 664384071 Si no penséis Que sois pesadas Si no os contesto Repetidmelo 27 veces Aunque sea ¿Vale? Para atender pedidos Que estoy yo solita ¿Vale? Es tienda Pedidos Hay que hacer Hay que pedir Hay que atender Y no me da ¿Vale? Un poquito de paciencia ¿Vale? Pero que no Tardamos 10 días Ni 15 Ni 20 En mandar ¿Vale? En el momento Que se paga Automáticamente Sale ese mismo día Si es antes De las 5 De la tarde ¿Vale? Sí Bueno Mil gracias Como siempre Feliz descanso A todas Que durmáis bien Cuidaros mucho Y que se os quiere mucho ¿Vale? Y quereros mucho Buen fin De Mua